Bueno, vamos a estar ahora con Lidia Mancilla Valenzuela, destacada escritora y gestora cultural del puerto de Talcahuano. Ella nació en Arauco, tiene 24 libros publicados, ha participado en diversos encuentros. Ella tiene algo muy especial, ella es monitora de taller literario de niños, mujeres y adultos mayores. Ella tiene mucho trabajo social, es una mujer de fe y aquí la vamos a conocer un poco más y está postulando también a este premio de Entre Paréntesis Chile. Con ustedes dejamos a Lidia Mancilla Valenzuela. Hola queridos amigos de nuestra revista Entre Paréntesis, estamos acá conociendo a todos los nominados. Hoy vamos a conocer a esta amada señora porque ella trabaja mucho, yo he quedado muy admirada de todo lo que ella trabaja. Muy feliz de conocerla porque esto de hacer estas nominaciones es precisamente para conocernos. Ella es Lidia Mancilla y le vamos a hacer la pregunta que siempre le hacemos a todos al principio, ¿Quién eres tú? Mujer, mamá, cocinera, lavandera, comunista, evangélica, tengo muchos roles, pero sobre todas las cosas soy mujer. Interesante, sobre todas las cosas soy mujer. Todo esto también en pro de todo el movimiento femenino que lleva siglos, eso es algo loable. Sí. Cuéntanos un poco más de tu vida Lidia, ¿tú vives con tus hijos? ¿Vives sola? ¿En qué trabajas habitualmente? Cuéntanos. Bueno, bueno, yo tengo tres hijos, tengo cinco nietos. Soy una mujer que dice lo que hace y hace lo que dice. Lo que tú ves, con rollos y todo, si arrugas y todo, soy Lidia Mancilla aquí y siempre igual. Trabajo en el municipio de Talcahuano, en la oficina del adulto mayor. Con ellos he crecido y he sido más mujer, fíjate, porque he aprendido a conocerlos y a sentirlos. Trabajo con ellos, en la oficina ya, no sé si lo dije del adulto mayor. Sí. Hago literatura, los voy a ver si están enfermos, los quiero, les digo cuando me necesitan. Y soy feliz con los viejos. Trabajo con los jóvenes, estaciones literarias, que llevo algunos años. Ellos son productos de otro taller que yo tengo, que es de niños, y que lo trabajo en los colegios. De quinto a sexto año, o cuarto, pero no más del sexto año. Y después ellos me buscaron, los que les gustaba la literatura, y inventamos estaciones literarias, que son productos de los chiquititos. Yo creo que soy una mujer afable, que le gusta ser transparente. A veces lo logro, a veces no. Y eso, trabajo, como te digo, me encanta mi trabajo. Estudié gerontología, me gusta lo que hago. Pero por sobre todas las cosas me gusta caminar la vida, y caminar mi puerto. Yo amo a Talcahuano. Te prometo que conozco todos los rinconcitos de Talcahuano. ¿Y qué me recomendarías tú, si yo viajo a Talcahuano, que vaya a ver, así como lugares especiales? Ah, sí, una picapa a comer, el hoyo. Es fabulosa. Pura comida casera. Y los miradores hacia el mar. La gente es muy linda en Talcahuano. No sé si porque yo amo el mar, porque yo nací en Arauco. A mí me hace falta el mar. Y por eso es que el hecho de haberme venido a vivir aquí, a esta zona, y estar en el mar me repleta, me completa, me complementa. Todo lo que inventa, me encanta vivir aquí donde vivo y el espacio donde estoy. Creo ser una persona querida. No sé, no sé qué más decir de mí. Oye, si tú me preguntas por otra persona, yo te digo de pe a pa. Pero esto de hablar de mí como que me cuesta un poco. A todos nos pasa esto con las entrevistas, a mí también me cuesta hablar de mí. Cuéntame un poco, ahora que nos centremos en tu vida, cuéntanos un poco de tus libros, de tus hijos literarios. Oh, tengo 24. He sido bien degenerada hoy en escribir. Soy tremendamente social. Yo soy frontal. Aprendí del hombre con el que viví 25 años, que falleció el año pasado, mi compañero de vida, poeta como yo. Aprendí que lo que se escribe con la mano no se borra con el codo. Entonces, soy de las que dice y hace. No podría ser de otra manera. También soy cristiana y la poesía es una cosa importante en mi vida. Y Dios principalmente. Yo creo que mi primer libro, por ejemplo, fue de poesía mística. Algunos siempre dicen que el primer libro es como el gran pecado de uno. Pero yo creo que no, fíjate. Puede que literariamente no sea tan bueno. Pero el hecho de amar a Dios, para mí es importante. Es como ir creciendo cada día más con la palabra, con lo que uno dice, con lo que uno hace. Es muy importante la fe. Yo comparto mucho las personas que tienen esta gran fe. Porque eso las mueve. Yo he visto mucho también el trabajo que hace la iglesia evangélica, que visita a las cárceles, cuando alguien está enfermo, también lo visitan. Es muy loable lo que hace la iglesia también en su trabajo, también de ayudar. Que eso es lo mejor. Es que eso es lo número uno. Para ayudar, para cooperar, porque es importante. A veces uno no necesita más que un que te digan, no te preocupes, yo estoy aquí. Y eso a veces a uno lo valora mucho. Y veo que usted lo hace mucho con todo el mundo. Es que mira, yo creo que conocí a Dios sentir como el amigo. Más que ese Dios de universal que uno tiene y que lo ve siempre crucificado, yo tengo un amigo. Y ese amigo me libera. No es que me haga la carga más fácil, pero el hecho de saberlo ahí, para mí es importante. Creo que tenía como nueve años cuando lo descubrí. No te voy a decir que soy una cristiana ferviente, que se lo pasa con la rodilla en el suelo. A veces me voy al desierto también. Pero él es el motor. Entonces es importante para mí. Entre Dios y la conciencia social se bate mi poesía. Tengo tres libros que son... Es una trilogía que yo escribí al tiempo de dictadura. Porque tengo heridas con respecto a eso. Todo tiene heridas con respecto a eso. Lo que pasa es que hay gente que no lo reconoce, prefiere pensar que no pasó. No, yo tengo tres libros que hacen mi trayectoria en eso. Trance un té otoño, que es al hombre que yo amé de niña y que lo mataron. Y que ha cruzado toda mi vida el amor, quizás porque no tuvo un final, porque lo mataron antes de tiempo. El otro se llama Profundamente humanas, que es un libro dedicado a las mujeres embarazadas, muertas en dictaduras, profundamente humanas. Y el último alarido, que es un texto que yo hablo de la vivencia, de cómo veo que la sangre que corrió en esos tiempos, que fue la que yo amaba, todavía está sin lavarse, todavía está en las calles botadas. Entonces, esto hace que yo se me revele y diga cosas y me enoje. Y lo digo. Imagínate que, como que tú me preguntabas por el libro. Uno de mis últimos libros se llama Rompan Filas. Son 180 historias de concriptos que eran jóvenes en esos años y que le dieron, aprendieron a la mala, que les pegaron tanto como a nuestros compañeros. Ahora tú te preguntarás, ¿qué haces tú una mujer de izquierda hablando de los concriptos? Pero son todos de talcahuano. Son cabros que las lucharon. La mayoría son de izquierda y la pasaron mal. Así que mi poesía va, como te das cuenta, entre la narrativa también. Y ahora último, el libro que se llama Oficio Cotidiano, que es un libro que habla de las comidas. Pero es un libro donde hay 90 personas hablando de las comidas, a través de todo Chile. Tengo un libro que se llama En la cresta de la ola, 250 personas de talcahuano, cuando talcahuano cumplió 250 años. Entonces, yo no puedo vivir de edad casi poesía. Si no existiera, te juro que la invento. Porque es el alimento permanente en mi vida. Así que eso. Qué hermoso su trabajo. Qué hermoso esa dedicación también. Yo tampoco puedo vivir sin estar moviendo este río, porque este río tiene que fluir. Tenemos que todos movernos, porque al movernos nos conocemos. Y mientras más nos conocemos, más nos podemos ayudar unos contra otros. Eso es importante, la unión. Cuéntanos un poco más de tu trabajo, porque tú trabajas con niños, con jóvenes, con adultos mayores. ¿Y de dónde nace tanto esta devoción? Porque hay que tener una verdadera devoción. Los adultos mayores, más que los niños, son de repente complicados. Y yo creo que los niños de los colegios que tú visitas también son tener una edad compleja, que ya están pasando de preadolescente a adolescentes, con muchos problemas atrás. Fíjate que no tengo explicación. Lo hago porque me gusta. Yo desde niña, desde que tengo uso de razón, jamás he tenido amigas como de mi edad. Entonces, estoy siempre con los mayores. Es como que la vida me preparó para... Yo tengo una tertulia de 20 años, todos los viernes. La hago en Talcahuano, en la biblioteca. 20 años juntándonos los viernes. Excepto enero y febrero, obviamente, porque hay que descansar. Pero con mayores... Mira, tengo uno que tiene 95 años, don Daniel. 95 años. Oí recita al pie de la bandera. Así, pum. Yo apuraba, me sé uno de mis poemas. Porque es mi caballito, por eso me lo sé. Porque si no... No, yo creo que... Que esta como misión, no sé cómo decirte, de conversar la vida con ellos. Mira, yo no sé si uno puede hacer directa en esta entrevista. Pero... O si puedo decir un garabato. Pero yo te prometo que no voy a hacer una vieja de mierda. Porque he tenido los mejores maestros. No, feliz. Feliz de realmente. Y ahora, con los niños, no sé. Pero cuando yo hago clase, sabes que los niños están tranquilitos. Recuerdo que el año pasado, en el colegio Arturo Prat, de Medio Camino, porque mi talcahuano está dividido en sectores, me decía la profesora, que estaba como a cargo del taller, como nadie grita, no entiendo. Pero uno tiene su estrategia. Una de que yo tengo un timbre de voz bajo. Nunca grito. Jamás me vas a ver gritando. No me interesa hablarle fuerte al otro. Entonces, mira, aquí están los que quieren estar. Si a ti no te gusta, te puedes ir. No, tía, si me gusta la poesía. Ahora, ¿qué es poesía? Y uno tiene su juego y su... No, hermoso. Creo que la vida me ha dado la poesía para que... No sé, no solamente para mostrar lo de mi tiempo, sino el tiempo del otro también. Tengo muchas atendidas. Sí. Importante eso. Sí. Lidia, cuéntanos. ¿Y de tus libros? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿O es el libro que más te gustó? ¿O más te marcó? ¿O es el libro que tú le recomendarías a un amigo que lea? Me gustan los 24. No. Un extremo. Transeúntes de otoño. ¿Y por qué? Porque lo escribí durante 40 años. Cuando supe dónde ir a dejar una flor, entonces cerré el capítulo. Qué hermoso. Porque cuento la historia del amor de mi vida. Eso no quiere decir que yo no haya tenido otros amores, pero ese amor, claro, ese amor inconcluso, ese amor que todavía me duele el estómago, esas cosas ricas, tiernas, de la adolescencia, y yo te diría más de la niñez. Me gusta. Además que es un premio, claro. Además que me trajo muchas satisfacciones, como un premio latinoamericano en Argentina, es premio al Transunción de Otoño. Ese mismo año que gané este premio, en el municipio, acá en Mitalcahuano Amado, me dieron el premio municipal de arte y letras desde la comuna. Entonces ha sido, y he recorrido Chile con él. Qué importante eso. O sea, han dado ustedes de profeta con su libro. Sí, mira, dice, uno de los poemas dice así. Hoy tengo previsto dialogar con los inmigrantes de la memoria, porque de nada sirve haber oído sobre la reconciliación y el consuelo si falta lo invisible, si se requiere lo que no está. Recuéstate conmigo, sin versos, sin fotografías, sin historia. Seamos mañana transparentes, que los tiempos corroídos se disuelvan en los ecos. Los mayores conocen el secreto y se apartan de mi transeúnte de otoño. Amo ese libro porque todavía amo a eso. Qué hermoso me dejó como medio hipnotizada con su tono de voz. Es ese tono de voz como de la, bueno, que lo pongamos en el contexto de Mar, como el de la sirena cuando conquista a los... que te deja como concentrado en lo que usted está diciendo. Y esa es una muy buena cualidad. No todo el mundo lo logra. Yo creo que es por eso que me escuchan. Claro, porque como usted dice, uno se mete en lo que usted está diciendo. Es importante, ¿no? Sus cualidades. Y el otro libro es un libro de pájaros, de flores, entre, por un sendero de lingues y boldos. Que también ha sido como súper importante en mi vida. Fue, por decir algo, fue mención honrosa en los juegos florales Gabriela Mistral. Y, disculpa que la interrumpa, pero yo sé que es una herida que cuesta cerrar. ¿Usted siente que con este libro cerró la herida de su amor? No. ¿O la herida todavía duele? No. Tengo cicatriz. Tiene cicatriz. Y cuando la veo, duele. Pero ya no con dolor. Porque el hecho de que la herida está sana, pero sí está la cicatriz. Además, tengo a alguien que me lo recuerda todos los días. Entonces, mi hijo. Entonces, son cosas que no se olvidan. Y, bueno, yo creo que la adolescencia te marca. Además, eso hizo que yo perteneciera a Mujeres por la Memoria. Que estuviera en el banquillo también. Que también pincharan los pacos de foto, cachai, así. Todas esas cosas que uno hace. Ahora ya estoy vieja, ya ahora que peleen ustedes, las jóvenes. Gracias por decirme porque siento halagada, pero yo ahora tengo hijos, así que a ellos les estoy enseñando a que cuando vayan a una protesta le tiren piedra a los pacos, que no importa porque el pacos se lo van a pasar igual. Oye, y esto va a salir todo. Es verdad, yo, mi hijo Salvador, que estuvo en la Revolución de los Pingüinos, él era presidente del centroalumno del liceo. Y dice que cuando me llaman de la comisaría que lo tienen que ir a retirar porque estaba detenido porque estaba en la marcha. Y llegaste a la marcha cuando entré a la comisaría. No. Los carabineros, los pacos estos nos hicieron encerrar en la plaza antes de llegar y nos echaron a la torre. Más encima no le pegaste ningún pacos y el carabinero me quedaba mirando de por qué le incita a la violencia porque la violencia le incitaron a ustedes primero. Se partía llevándose detenidos jóvenes que todavía no estaban haciendo ningún tipo de desperfecto. Ya pasa el cabro luego. Pero es verdad. Fíjate. Fíjate que yo tuve una experiencia terrible con respecto a eso con mi hijo mayor. Cuando vino llegó la democracia esto de la primera celebración no sé cómo decirlo de celebración así como para pensar en Salvador Allende mi hijo estaba en la universidad y lo sacaron de allá lo tomaron preso. y se lo llevaron a la fiscalía militar primero y después al manzano. Entonces era 11 de septiembre y mi hijo se enteró de su verdad adentro en la cárcel quien era su papá y todo. Te prometo que primera vez que los dos nos juntábamos a conversar de su papá que no fue un delincuente ¿cachai? sino fue un héroe y esas cosas te hacen ser como uno es en el fondo a uno lo forman porque son cosas que uno no se olvida son cosas que te marcaron de tal manera por eso les digo hay mucha gente que dice que no no le afectó la dictadura pero sí afectó afectó aunque usted fuera una persona de alta sociedad y que no le afectara porque usted tiene plata mentira usted le afectó porque su marido es un machista que la golpea cuando quiere y eso es un afecto de la dictadura el sistema político económico social que se instauró acá en Chile es un afecto de la dictadura claro y como a mí me gusta en mayor o menor medida pero afectó no comenté más de estas cosas sí es que quiero contarte algo con respecto a esto pero ojalá no lo edites esto no sé no voy a editar nada no y como a mí me gusta Julio Iglesias entonces tropecé con la misma piedra mi compañero que murió el año pasado vivimos 22 años juntos y él le dio una demencia señal agresiva pero no porque le diera una demencia sino porque lo patearon tanto que le secaron el cerebro entonces y ahí nació mi otro libro amado que se llama Sideral es uno me enoje a Marcos Cabal un tremendo poeta de la zona un tremendo editor y bueno viste mi querida y se tropecé de nuevo con la misma piedra ya ve y me ves tropezando con la misma instancia sufriendo por los mismos dolores y bueno pero feliz de haberlo acompañado hasta el final ¿qué será? ¿qué será que el destino es así? sí yo creo que yo creo que esto de haber vivido con Marco me hizo amar la vida descubrir otros recodos que yo no sabía que existían y aprendí eso de la honestidad de verdad nunca he conocido otro hombre como él íntegro valórico y no y eso haberlo cuidado hasta el final hasta cuando lo entré a la una y le dije adiós cerré la etapa porque no había nada más que hacer y yo ya quería que se fuera en realidad hay veces que uno ya quiere cerrar la etapa porque en el fondo sufre la familia sufre él sufre todo porque es complejo una demencia senil es terrible de repente están bien de repente despiertan perdidos de repente despiertan enojados es que no me conocía lo tuve que dejar en un hogar porque porque él era agresivo entonces tuve que dejarlo cuando lo iba a ver me iba a todo el camino pateando piedra de enojar con la vida no podía retar a nadie pero era terrible era terrible ver que no me conocía era no, no yo no tengo enemigos pero hay hay un dicho que dice que eh ni a mi ni a mi peor peor enemigo yo le doy esto eh yo no tengo enemigo pero no se lo doy ni a mi peor enemigo porque es terrible es saber que el hombre que tú quieres que tú quieres con el que has tenido vivencia buena mala de todo eso es que la vida no te conozca hoy no debe de ser un vacío enorme aquí adentro para ti eso y más encima la forma que se descontrol rápidamente se desfigura tu tu hombre tu pareja tu amigo tu compañero y por eso te digo una cosa súper compleja tanto para él también porque para él debe ser súper complicado realmente ponerse a pensar que no me acuerdo de nada que él soy fíjate que el día antes que muriera yo lo llevé lo fui a ver al hospital y le apreté la mano le tomé la mano y él abrió los ojos y yo le dije oye cabal ¿qué haces tú aquí? ¿a quién le diste permiso? ¿quién te vio? ¿quién te dejó? y me apretó la mano abrió su ojito y me sonrió ¿ya? y yo se le dije señor llévatelo esta no es vida él no es un hombre malo como para que tenga que pagar tantos errores y al otro día falleció y yo me quedé con una tremenda paz después lo vestí puro huevecito ¿cachai? pero tranquila pero tranquila ya me dejaste con una sensación bueno esta conversación pero no soy pero no soy triste yo en edad no, no, no pero no no me dejaste así como un estado de interperancia en esa en esa sensación de que lo que hice lo hice bien él está bien de tranquilidad esa es una característica que tienen las personas que hablan así como tú que son capaces de llevarte y dejarte parejo la sensación su aura es así como que tú lo imites lo transmiten esa sensación de que no te preocupes cálmate todo pasó todo está bien todo va a pasar todo va a estar bien eso es lo que tú transmites es tu energía bueno Lidia esta conversación es sumamente corta porque la idea es conocernos y conocernos más más adelante voy a pedir que voten por ti me encanta tu trabajo he leído mucho de ti a ti te nominó Luis Bernal él es un gran amigo mío yo lo quiero mucho fue papá y está todo papá está feliz hoy te cuento un secreto un secreto que no va a ser secreto estoy prologando su primer libro qué bueno estoy feliz me encanta su trabajo sí él es cristiano igual que yo sí pues si lo sé él también conmigo sacó una plaqueta de esos libros de corchetes sacó conmigo de puros poemas muy lindo muy lindo es un gran trabajador sí un gran trabajador de las letras muy 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 bueno muchas gracias Lidia Mancilla ha sido un gusto conocerte espero que te vaya muy bien ha sido una de las más votadas en nuestra votación te ha demostrado mucho el amor que te tiene la gente y los comentarios siempre apables hoy estoy feliz con eso ya me siento ganadora en el sentido del amor que me tiene mi gente porque de verdad es impresionante hacerlos sentir y que los conozcan porque se merecen toda la buena energía que les pueda llegar muchas gracias Lidia Mancilla vote por esta amiga de Alcahuano que me tiene enamorada tengo puras ganas de volver a ir a Alcahuano porque yo voy a ir a mi de pasar ahí voy a ir a Alcahuano tienes que venir a comer al hoyo recorrer recorrer mucho sitio y ir a comer al hoyo es importante muchas gracias Lidia un abrazo el micrófono es tuya para despedirte bueno agradecer a todos esos humanos que me hacen creer otra vez en los humanos los que han votado por mi yo le mandé solamente a 7 personas y se multiplico que más puedo decir que agradezco a la vida agradezco a Dios y que tengo una familia maravillosa y que mis amigos son los pilares de mi existencia y mis viejos que los amo cariño a todos mis viejos que son como veintitantos un gusto haber visto tu sonrisa y escuchate pasate gracias por la nominación me siento como te digo ganadora en el sentido de encontrar con tanta gente que me ha votado así que un abrazo de oso vale pues ok y y y Gracias.